Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis artículos de colección y ahora el turno vuelve a ser para uno de mis Transformers y bueno, ahora por fin me toca revisar después de mucho tiempo una figura de Transformers Studio Series y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Transformers Studio Series Crowbar Clase Deluxe bueno, aquí podemos ver a esta hermosa figura, tal cual les dije, esta figura se llama Crowbar y bueno, pertenece a Transformers Dark of the Moon y bueno, como todos sabemos las figuras de Transformers Studio Series están basadas precisamente en los personajes de las series de las películas Life Faction de Transformers hasta ahora está la única que he encontrado de Studio Series en el Persa Bio Bio pero ya voy a ir a una tienda especializada donde voy a comprar quizás la próxima vez a Bumblebee o a Ratchet, no sé cuál pero bueno, aquí podemos verla como podrán ver su modo alterno es una camioneta Chevrolet Suburban que es precisamente de una camioneta de escolta presidencial de Estados Unidos o del FBI tal vez bueno, como podrán ver el color que está presente en esta figura es el color negro podemos ver entre más detalles, bueno podemos ver que la parrilla frontal, bueno, tiene sus luces pintadas en color blanco el radiador no tiene pintura podemos ver que está incrustado el logotipo de Chevrolet marca, recordemos, perteneciente al grupo General Motors bueno, podemos ver que, bueno, los detalles de abajo de la parte frontal no están pintados y bueno las ruedas son de plástico duro la parte central de las ruedas, bueno, no tienen pintura pero como podrán ver están con forma de estrella de 6 puntas podemos ver ahí también el escudo de Scepticon pintado en color morado en este lado y en el otro lado también las ventanas tanto las laterales como el parabrisa frontal y trasero son de color azul intenso bueno, podemos ver que las sirenas son de color rojo las cuatro sirenas que están puestas en el techo bueno, las luces traseras son de color rojo las luces de freno y también tiene pintado en la parte trasera el logotipo de Chevrolet y bueno ahí se supone que va la placa patente pero como podrán ver no tiene placa patente la placa patente está totalmente en color está totalmente en blanco y bueno, tiene su limpia parabrisa de la parte frontal o sea, de la parte trasera de la parte frontal acá y también tiene sus espejos retrovisores tiene un toma de aire lo que es el capó y bueno las cuatro ruedas giran perfectamente y bueno aquí están sus armas que son unas especies de arpones se pueden instalar acá en los laterales ahí bueno y además como un dato importante antes de pasar a la transformación de la figura estos son este es miembro de los threads bueno, recordemos que hubieron tres threads en en Transformers Dark of the Moon que fueron Crankcase este mismo Crowbar y otra figura que no me acuerdo que nombre tenía no me acuerdo el nombre del tercer personaje y bueno aquí está su escenario como podrán ver se puede poner ahí o en modo robot o en modo vehículo ahí su escenario de ahí podemos ver claramente una imagen de la escena de cuando persiguen a los autobots y bueno en la autopista y bueno ahora vamos a pasar a la transformación bueno lo primero vamos a desprender los paneles laterales ahora vamos a desprender acá la parte trasera del automóvil bueno ahora esta sección de acá de la parte del capó y del parabrisas queda así ahora esta otra sección de la parte frontal queda así momentáneamente ahora bajamos estas piezas que son sus piernas vamos a subir la toma perdón vamos a subir la toma y bueno vamos a bajar lo que son los pies ahí bajamos los pies y y bueno las ruedas las ruedas traseras quedan debajo de los mismos y bueno vamos a ahora a queda así y bueno vamos a bajar los brazos sacamos las manos esta es la parte más dura y bueno los paneles que son de las ventanas quedan así vamos a alinear la figura para que no se nos caiga bueno ahora vamos a bajar esto bajar la parte trasera compactarlo todo y que bueno quede así y que esa parte quede como espalda pero antes vamos a bajar estas piezas plásticas de plástico a un lado que son como una especie de cables o algo así no sé y bueno estos cables quedan así y bueno vamos a ordenarlos un poco porque están muy desordenados y doblados vamos a hacer los últimos ajustes a la figura y bueno vamos a alinear la cabeza y bueno ahí está amigos y amigas vamos a crowbar de estudio series absolutamente transformado su modo robot bueno vamos a bueno aquí podemos verla muy bonita la figura vamos a hacer un acercamiento a su cara ahí podrán verla que tiene como una especie de mandíbula de mandíbula como de prótesis mandíbula artificial debajo de su boca ahí y con cuatro ojos no mejor dicho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tiene nueve ojos como ustedes pueden ver y bueno cuánta articulación bueno la articulación en la cabeza hacia ambos lados lado derecho lado izquierdo los brazos también tienen movimiento hacia hacia atrás y hacia adelante el mismo el otro brazo también tiene movimiento hacia atrás y hacia adelante y bueno el antebrazo también tiene articulación este otro también el los codos también tienen articulación ahí como pueden ver bueno también tiene articulación en las piernas hacia los lados hacia atrás y hacia adelante también 360 grados también lo las las piernas bueno y bueno también tiene también tiene la articulación también está presente en la rodilla ahí y ahora bueno ahora finalmente les vamos a poner le vamos a poner sus arpones o no sé qué serán estas armas bueno no estoy seguro que serán pero bueno son muy parecidas a las de berserker y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con otra figura aquí está por ejemplo junto a drift de transformers de last night y bueno como son ambos clases deluxe son casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a tomar otra figura para hacer un comparativo aquí está por ejemplo este es el segundo comparativo y el último con sideswipe de transformers robots sin disca y 2015 bueno son casi el mismo tamaño aquí también como ustedes pueden apreciar y bueno bueno la figura 100% recomendable para todos los fanáticos de transformers para todos los fanáticos de las películas de la infacción de transformers también y bueno como yo ya dije esta figura me costó 18 mil pesos en el persa bio bio y bueno la compré en caja como normalmente compré una figura nueva y bueno quería decirles además que quería decirles además que voy a la próxima figura que voy a comprar no sé si será bombo el bio rache pero no no en el persa bio bio sino que en otra parte y bueno eso es lo que quería comentarles y y bueno quería comentarles además que también voy a comprar la figura de estudio series de la próxima película life action de transformers transformers bumblebee que como yo ya dije en reiteradas ocasiones se estrenará el 21 de diciembre en estados unidos y el 4 de enero acá en latinoamérica y bueno también decirles que decirles que eso fueron eso fueron lo eso fueron todas mis recomendaciones espero que les haya gustado este video review y bueno les agradezco que le den me gusta que comenten este video que se suscriban también y bueno con esto me despido adiós camifuera chao